Son tan distintos el sonido y el viento Que era todo tu aliento La rabia nunca murió cuando mataron al perro Dame esa espuma, contagia valor Que no haya tumba ni nada, que enloquece Se hace como el viento y no se ve Se mete atento y da batalla Un salvaje que no para quiere convertirse en mi No me quiere fiel ni falso Solo bestia donde vivir De esa bravura tu sueño parió Lo que abuso tiene mi aliento La rabia nunca murió cuando mataron al perro Dame esa espuma, contagia valor Que no haya tumba ni nada, que enloquece Se hace como el viento y no se ve Se mete atento y da batalla La rabia nunca murió cuando mataron al perro